La colaboración La colaboración con Global Omnium va a suponer un refuerzo de las actividades que estamos haciendo como entidad tanto aquí en España como en cooperación internacional y realmente supone un alivio y una satisfacción que una empresa como en este caso como Global Omnium apoye y de su apoyo a través de sus colaboradores al trabajo que venimos desarrollando porque no es este un trabajo de educo sino este es un trabajo de todas las personas interesadas en defender los derechos de la infancia. El proyecto Ecodigestión es una ayuda de fondos de la Unión Europea a través de su programa LIFE. Durante todas las actividades que desarrolla este proyecto fue una jornada técnica donde se invitaron a personas expertas en la materia y las inscripciones que se obtuvieron de esta jornada son donadas a la ONG Educo. ¡Gracias! ¡Gracias!